Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy estamos muy bien acompañados de Simón Bolívar y de Fidel Castro para que nos den fuerza en esta pelea, en esta dura batalla que estamos librando en primer lugar contra el capitalismo y en segundo lugar contra este virus del cual el capitalismo es parte. Queremos decirles que realmente estamos bastante cabreados con cómo se están manejando las cosas con respecto a cómo nos cuidamos. Por un lado porque hay versiones contradictorias todo el tiempo, marean, realmente marean. El día domingo nos despertamos con el permiso, entre comillas, que nos daba el presidente Alberto Fernández para que salgamos a la calle por lo menos una hora, los niños, los adultos mayores, la gente en general, salir de este encierro que es tan traumático como la posibilidad de enfermarse del coronavirus. Pero esto también es parte de una cierta enfermedad, sino que se lo cuenten a los jóvenes que ya están teniendo problemas psicológicos algunos de ellos o también a los adultos mayores que viven solos o solas y que sufren este encierro. Pero salimos, nos fuimos a una plaza, caminamos, vimos el verde, vimos poca gente en la calle, o sea que de alguna manera también hay miedo, disciplinamiento, lo que ustedes quieran llamar, pero mucha gente no salió. Pero a la vuelta de esa hora, cinco cuadras a la redonda, tratando de tomar un poco de aire, nos encontramos con otra prohibición, la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Larreta, que otra vez nos metió en caja, dijo, no, no, ustedes no, Santa Fe, Córdoba, Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, no, no pueden. Entonces, realmente tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esta forma de combatir el coronavirus en vez de plantearnos que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este virus, con otros virus, como hemos convivido siempre. Y esto no quiere decir que salgamos todos en masa a la calle, el problema es que hay que salir cuidándose, tomando todos los recaudos, pero no puede ser que la costumbre sea que ahora llegamos al 10 de mayo y nos digan otra vez, otra cuarentena, hasta junio y después otra, hasta cuándo. Si realmente la gente y las bajas que se están produciendo por este coronavirus siguen siendo menores que todas las otras enfermedades que siguen produciéndose. Lo dijimos la otra vez, dengue, mal de chaga, tuberculosis, cáncer, todas superan al coronavirus, pero nunca nos quedemos encerrados en nuestras casas. Entonces, el encierro genera enfermedad también. Entonces, cuidémonos, respetemos de alguna manera todo lo que nos están diciendo, metamos insumos en los hospitales, que me parece mucho más importante, testemos a toda la población, que me parece mucho más importante, pero empecemos a darle una salida a esta incertidumbre de hasta cuándo vamos a estar encerrados y encerradas. Porque, vuelvo a decirles, se están produciendo dificultades de orden psicológico en mucha gente. Y si el gobierno no lo tiene en cuenta, otros gobiernos lo han tenido en cuenta, bueno, va a traer una doble enfermedad de esto. Coronavirus por un lado y encierro por el otro. Vamos a hablar un poco de otro tema que esta semana acaparó toda la atención de los medios hegemónicos amarillos, los médicos y médicas cubanas, la llegada a médicos y médicas cubanos. Bienvenidos, bienvenidos, mil veces los médicos cubanos y las médicas cubanas que vengan a la Argentina. Porque son los únicos que, con coronavirus, sin coronavirus, han estado atentos a la sanidad pública, a cuidar a su población y, sobre todo, a tener un acto de solidaridad extrema con aquellos que sufren. Con aquellos a donde no llegan las corporaciones médicas que ahora están protestando aquí en la Argentina, utilizando el FOBAE, la Nación, Clarín, como escaparate para salir a la pelea contra estos médicos y estas médicas solidarias. Esto lo hizo Menem, ya en un momento, cuando rechazó la vacuna contra la meningitis B, me acuerdo, y Cuba le ofrecía gratuitamente la vacuna y Menem dijo que no, porque no, nos vamos a enfermar de castrismo. Bueno, ahora se repite este discurso ridículo, patético, de la oligarquía argentina, de esta clase media berreta que quiere ser oligarquía y que se suma en los foros a decir, nos traen el castrismo, son agentes de la KGB, bueno, inventan cualquier cosa. Los médicos y médicas cubanas son realmente los únicos, junto con los chinos, con los médicos chinos y los médicos venezolanos que están enfrentando esta crisis, y los médicos vietnamitas, me olvidaba, que están enfrentando esta crisis en serio. Todo lo demás son rebusques, es copiable, los de aquí copian a Europa, los de Europa no saben a quién copiar, y así están también. Pero los médicos cubanos, que están parando el coronavirus en la sociedad, porque además es un gobierno confiable, la gente se disciplina porque es un gobierno confiable, entonces son los únicos que salen para afuera para decirte ayudo. 21 países han recibido con aplausos a los médicos cubanos. Esta caterva miserable que sufrimos en la Argentina cada vez que pasa algo positivo, que siempre está poniendo el dedo en donde no hay que ponerlo, y tratando de generar un cortocircuito, están diciendo de que no los queremos. No los quieren ellos, pero sus hijos seguramente los van a necesitar, o sus abuelos o sus padres los van a necesitar. Ya pasó esto mismo con respecto a los médicos cubanos en Venezuela, cuando mucho de la oposición venezolana se oponía a la misión Barrio Adentro y a toda la ayuda que Cuba daba en los lugares donde nadie iba, donde los médicos de clínica privada no quieren ir. Aquí pasa lo mismo. Estos 500 médicos que pidió Kicillof para que Ogollán, cuando se planteó la crítica a los médicos cubanos, no se presentaron. Nadie quiere ir a la primera línea, los médicos cubanos sí, porque la revolución cubana les enseñó a que el único que tiene valor es el ser humano. La mujer y el hombre, el niño, la anciana, el anciano, esos son los únicos que tienen valor para la medicina cubana y para la revolución cubana. Bienvenidos. Y vamos a escuchar ahora a Claudia Camba, que es la presidenta de la UMEP, de las misiones cubanas en la Argentina, que desde hace tiempo ya están trabajando con esta misma sintonía. Hola, soy Claudia Camba, coordino la Fundación UMEP, por la cual tenemos en Argentina Operación Milagro hace más de 15 años, y quería hacerles llegar un mensaje de apoyo y solidaridad a la brigada médica que pudiera llegar a venir desde Cuba a Argentina a colaborar con el combate hacia el COVID y a entregar salud a nuestros pueblos. Decirles que Cuba es una potencia en medicina, pero sobre todo es una potencia en humanismo, que para nosotros es un privilegio estar desde hace 15 años compartiendo con el Ministerio de Salud y que seguramente lo será para todos los profesionales que puedan compartir con esa brigada médica y no médica que venga cubana. Pero sobre todo decirles que para lograr eso tenemos que luchar y tenemos que apoyar, porque hoy se han unido dos fuerzas para que esto no suceda. Se ha unido por un lado la corporación médica que nos ha tomado al pueblo argentino desde hace muchos años como rehén de un negocio a donde solo ven en nosotros y nosotras enfermedad y dinero y se ha unido la Embajada de Estados Unidos con sus programas que combaten todo lo que tenga que ver con la cooperación médica cubana en el mundo. En el año 2006, Estados Unidos lanzó un programa que se llamaba Parole y cuyo objetivo era obstaculizar toda cooperación médica en el mundo. Ustedes recordarán 2006, 2007, pleno ALBA, con brigadas médicas en muchísimos países de América Latina que lograron devolver el derecho a la salud y que salvaron miles y miles de vidas de nuestros pueblos. Con ese programa, con esos fundamentos, Bolsonaro sacó el programa Mais Médicos. Con los mismos fundamentos sacó Ecuador los médicos cuando ya no estaba Correa. De la misma manera, luego del golpe de Estado en Bolivia, sacaron a la misión médica. Hoy lo que se debate es mucho más que una brigada de 200 cooperantes. Lo que se está debatiendo y nosotros tenemos la responsabilidad histórica es si vuelven a crecer las misiones médicas en América Latina. Y sí tienen que crecer porque nuestros pueblos tienen derecho a tener salud. Por eso, les convoco a todas y todos quienes puedan apoyar, llamen a las radios, escriban al gobierno, apoyen esto para poder lograr que ni la Corporación Médica ni la Embajada de Estados Unidos nos quiten el sueño de un pueblo que vuelva a tener el derecho a la salud. Y nos despedimos de este segmento con música cubana y también con un video que habla de los médicos en América Cubana. Patricio Amaro hablando de este homenaje a la medicina cubana. Sé de hombres que siguen caminos siniestros vestidos de gloria. Sé de auténticos héroes que nunca han salido en los libros de historia. Pero dejan al paso aromas, perfumes de gloria que otros hombres insulsos jamás llevarán en su historia. Mientras sigan perdiendo los niños, los pueblos, los que nada tienen. Mientras sigan ganando los mismos que el tiempo detiene. Seguirán las mentiras mezquinas en primera plana eclipsando la dulce esperanza de blancas mañanas. Pero yo no nací para callarme Yo vine a alzar mi voz No se mata a los hombres que ahorran su patria y olvidan su vida No se vuelve una lucha tan justa en noticias de causas perdidas No se deja el poder con sus garras matarle los gríos A los que están A los que viven De pie frente al camino De pie frente al camino De pie frente al camino Alguien dijo que patria es ara y no pedestales Nadie lo vio temblando al filo perverso de adversos mortales Él luchó con su verso su ejemplo en combate bravío Y la bala que alcanzó su vida Lo hizo más vivo Siempre ha sido más fácil llorar en la tumba de los elegidos Y poner a las sombras verdades que anuncian futuros sombríos Ir tapando con punta de lanza censuras y engaños Las razones más nobles que habitan en los visionarios Pero yo no nací para callarme Yo vine a alzar mi voz No se mata a los hombres que ahorran su patria y olvidan su vida No se vuelve una lucha tan justa en noticias de causas perdidas No se deja el poder con sus garras matarle los críos A los que están A los que viven De pie frente al camino 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 Te cuidamos a vos Nos cuidamos entre todos Te recordamos que podés seguir operando con nosotros por el Credicop Móvil o Banca Internet Utiliza la red de cajeros automáticos o retira efectivo en locales adheridos a más efectivo cabal Paga con tus tarjetas Credicop Informate en Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Bolivia país que vive una dictadura cívico, militar, religiosa mediática también como la que vivimos en su momento aquí en la Argentina en el 76 hay que contarles que la dictadura boliviana no quiere de ninguna manera ni al campesinado ni a los indígenas ni a los trabajadores y trabajadoras lo ha expresado desde el primer momento la señora Janine Añez y también su ministro de gobierno su ministro de interior el señor Murillo que con un discurso realmente macartista con un discurso muy claro en lo que hace a lo que ellos no quieren a lo que ellos no están dispuestos a darle ningún tipo de ayuda han enfrentado al pueblo boliviano a ese pueblo que durante años tuvo un gobierno popular que lo sacó del ostracismo en el que estaba Bolivia lo sacó y puso sobre la superficie a indígenas a los más humildes a través de una constituyente y que puso en alto la huipala la bandera de la viayala para que sea honrada por los bolivianos y las bolivianas este aquí que uno de los reservorios de morales y revolucionarios que tiene Bolivia es el Chapare es la zona del trópico es el trópico de Cochabamba ahí donde la dictadura hizo la masacre de Sacaba recuerdan cuando desde helicópteros desde aviones desde tierra se masacró al pueblo boliviano cuando empezó esta dictadura porque es un pueblo tanto como el alto el del trópico de Cochabamba que tienen organizaciones sociales populares que defienden a ese pueblo bueno este aquí que el 15 de abril hubo una incursión de fuerzas policiales a la zona del trópico y espontáneamente la gente salió a la calle a rechazarlo no entraba la policía desde precisamente desde la masacre de Sacaba porque el pueblo organizado había decidido que no quería más a esos asesinos que habían tirado contra los niños contra las ancianas contra el pueblo en general bueno estos que entraron en nombre de proveer seguridad por el tema del coronavirus fueron rechazados expulsados y hechos retroceder hacia un cuartel y esto provocó que el señor Murillo decidiera declarar la guerra al trópico y ahí planteó en principio que estaba dispuesto hasta mandar aviones de guerra para domesticar dijo él a esos rebeldes que se oponían a las fuerzas policiales además de eso generó un bloqueo ordenó cerrar todas las gasolineras todas las farmacias los centros asistenciales y esto y los bancos y esto provocó obviamente encapsular al trópico la respuesta la primera respuesta vino del dirigente Leonardo Loza de el movimiento al socialismo que sale a contestarle a Murillo y a todas estas medidas vamos a ver el video de una conferencia de prensa que hizo Leonardo Loza sin ser elegidos ni con un voto del pueblo lamentablemente están abusando en lo absoluto del poder del Estado este tema del supuesto lucha contra el narcotráfico que tiene lamentablemente este gobierno en transición para nosotros tenemos nuestras grandes sospechas y creemos este supuesto de emboscadas personas detenidas es un montaje y un show armado por el gobierno principalmente por el ministro de gobierno con este tema quieren tapar el fracaso que tienen en tema de salud el fracaso que tienen en tema de lucha contra el coronavirus yo siento que para este gobierno se calco es un montaje y un show para subsanar ese gran dejezores que tienen en este momento como gobierno pero también estoy seguro esto es como una antesada es como preparar el terreno es como inventarse algunas pruebas para detener a muchos dirigentes en la zona del trópico de Cochabamba y deshacerse de esos dirigentes para la campaña política que se viene después de este coronavirus yo siento que este gobierno no está trabajando con la verdad peor todavía en tema de lucha contra el narcotráfico por eso tenemos nuestras grandes sospechas que esto es montado y es un show político que manejan en la zona del trópico de Cochabamba avionetas hasta hace poco con droga salen y entran de Bolivia del departamento del Beni por ejemplo eso no es juzgado eso no es detenido eso no es penalizado pareciera que es convenia del estado central y por eso nos damos cuenta perfectamente que este supuesto lucha contra el tema del narcotráfico en trópico es un hecho show político mediático y principalmente montado y por supuesto el narcotráfico así como se llame con nombre apellido tiene que ser juzgado con todo el peso de la ley pero sin ningún objetivo político como lo hace el gobierno nacional aviones que ingresa al trópico tanquetas de guerra que ingresa al trópico eso que lleve donde están saliendo las avionetas con zumbos al exterior eso que lleve a esas pistas clandestinas que están en otros departamentos fuera del departamento de cochabamba yo creo que es un abuso político y un abuso de poder lamentablemente sin ser elegidos ni con ni un con ni con un voto del pueblo lamentablemente están abusando en lo absoluto del poder del estado cuando el trópico es solidario cuando el trópico practica solidaridad y eso les afecta al gobierno porque ellos son incapaces lo que quieren es dañar al trópico lo que quieren es sembrar una mala imagen del trópico por supuesto en el fondo buscan como intervenir militarmente a la zona del trópico de cochabamba el hablar de avionetas de guerra de tanquetas de guerra es un indicio son señales de intervenir no les interesa la vida no les interesa la salud no les interesa la niñez no les interesa nada en realidad los intereses destruir destrozar afectar a la zona del trópico de cochabamba de manera inhumana fue clarísimo lo dice con todas las palabras el OSA denunciando al gobierno de la dictadura una compañera periodista colaboradora nuestra Verónica Zapata ha escrito un artículo que les recomiendo que está en la página web de Resumen Latinoamericano y se llama El Chapare se respeta y ahí Verónica desarrolla toda una tesitura de por qué el Chapare siempre ha sido rebelde y siempre ha sido digno siempre ha sido un lugar donde no se dejan pisotear donde la huispala se defiende y la pollera de las mujeres se defiende con fuerza estos precisamente le plantan cara estos hombres y mujeres le plantan cara a Murillo y le plantean de que no siga intentando incursionar en el Chapare de esta manera que cuide a la población que enfrente al coronavirus como hay que hacerlo como lo hacen otros países refiriéndose a Cuba Venezuela que empiece a suministrar insumos a los hospitales que están realmente totalmente desprovistos hay expresiones muy claras de las enfermeras de los médicos diciendo estamos casi sin nada que en la cuarentena respete al pueblo y que si hay gente que tiene necesidad de salir a trabajar con la protección que el gobierno le tiene que dar realmente genere posibilidades de que esa economía que tanto les interesa no se paralice pero con seguridad también para el trabajador o la trabajadora bueno en el trópico esto se cumple a rajatabla y esto es lo que queríamos mostrarles la idea de que cuando hay un pueblo organizado cuando hay un pueblo decidido a luchar realmente lo que queda claro es que por más ministro Murillo que haya por más represión que haya el pueblo se organiza y si tiene que expulsar a los represores lo hace con las formas organizativas que ha ido construyendo a lo largo del camino y en ese sentido también es importante escuchar a un líder cocalero el hombre más confiable para ese pueblo junto con Evo Morales que es Andrónico Rodríguez era candidato a senador en las elecciones que han sido suspendidas y esto es lo que dice Andrónico en una denuncia que hace al mundo sobre lo que está ocurriendo en el trópico bueno muchas gracias hoy estamos enviando para sentar la denuncia en contra del gobierno central de Bolivia ante las instancias internacionales como la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos también ante la comisión interamericana de derechos humanos OEA esto por la extrema vulneración de derechos en la región del trópico de Cochabamba y en Bolivia lamentablemente la solidaridad se ha criminalizado y hemos llegado al extremo de que la cuarentena o la emergencia sanitaria lo han judicializado tal parece que el gobierno tiene un fin político para lo cual utiliza la justicia ahora todo es amenaza amedrentamiento procesos y más procesos penales le decimos a los señores del gobierno la cuarentena se aguanta con alimento y medicamento y no con amedrentamiento o con armamento sometiendo al pueblo estamos convencidos de que nuestro gesto solidario nuestra ayuda solidaria emprendida desde la región del trópico de Cochabamba es precisamente para aguantar la cuarentena y nuestros hermanos no estén saliendo a las calles por hambre pero tenemos al frente un gobierno que impide repartir nuestros productos para la gente que más necesita por eso queremos de manera muy responsable enviar esta nota a estas instancias internacionales y estamos convencidos y plenamente de acuerdo que el país debe seguir trabajando en procura de defender la vida precautelando la salud pública frente a la pandemia pero también reiteramos nuestra profunda convicción de respeto a los derechos humanos en el marco de la constitución política del estado y las normas de derecho internacional muchas gracias y queremos cerrar el programa con un llamamiento a recordar este 30 de abril a las madres de plaza de mayo a todas ellas a las madres de la línea fundadora a todas ellas que durante tantos años allá el 30 de abril del 77 cuando se lanzaron a la calle en medio de la dictadura nos han ido iluminando nos han ido dando fuerza nos han dado la dignidad suficiente para defender la memoria y sobre todo homenajear lo que ellas homenajean a sus hijos a sus hijas combatientes luchadores alfabetizadores peleones rebeldes de toda la vida que fueron detenidos desaparecidos precisamente porque era una patria justa libre soberana y socialista una patria que nos incluyera a todos que donde podamos compartir una argentina sin explotadores ni explotados y estas madres cumplen un nuevo aniversario y seguramente en las redes vamos a homenajearla como ya lo estamos haciendo para que sigan en la lucha para que nos sigan acompañando y para que su pañuelo blanco nos siga iluminando como siempre esto es todo por esta semana nos despedimos hasta la próxima con más resumen latinoamericano que nos sigan nos sigan